Como siempre, lo llegaron a traer y se fue de línea. Intentarle llamar por último, vamos a ver si contesta. Ahí están viendo que se está haciendo la prueba, se está llamando. El primer día no se pudo hacer nada porque ella estaba mal y lo que precisaba más que todo era su salud en ese momento. Entonces ha pasado más de unas semanas y ellos se han querido estar contactándolo con la persona. Está entrando. Aló, buenos días, don Hugo. Está aquí, don Hugo, llamándole para molestarlo. Sí. Sí. Tenemos que hacer acuerdos, pero es un cambio y nosotros no nos estamos echando atrás de las cosas. Ajá. Vale, pero ¿cuándo van a venir? Para entrar en arreglo, nosotros no nos estamos echando atrás de las cosas. Más que vosotros nos conocías, vosotros no queréis iniciar más con ustedes. Vale, Hugo. Por favor, escérename. Para nosotros estar precarios ahorita. Vale. Entonces cuando uno tiene el agua hasta el cuello, se lo hay que hacer, ¿verdad? Ajá. Va, está viendo un... Por favor, por favor. Pero ¿cuánto tiempo? Pero ¿cuánto tiempo tenemos que esperar más? Entra en curso esa semana que viene, porque ahorita lo... Bien, nosotros tenemos que tener que tener el cuello, pero... ...la semana, ustedes, la semana, la semana que hayamos por ahí. Por favor. Vaya. pero el tiempo avanza buenos días buenos días este miren pues aquí le habla la prima de Dania entonces miren ya ha pasado más de una semana entonces pero miren pues que pero miren mi tía no tiene esposo la muchacha necesita comer su hijo necesita comer mi tía hasta quitó la venta de tortillas todos queremos comer no, ella sí porque nadie nadie le dijo a esa persona que sea irresponsable de conducir miren pues le vamos a dar una semana si no yo misma llevo a mi prima la voy a llevar a la policía para que ponga la denuncia porque entonces así está porque no ni han venido a verla ni a traerle algo vaya a comer a ver qué tenemos pero y así responde y así responde de mal genio aló bueno si no quiere por la buena entonces vamos a ver si nos vamos a la policía entonces lo necesitamos no somos nosotros lo que va a hacer porque por lo que está haciendo bueno ya vieron ya vieron se les llamamos y así nos responden entonces me quedo impactada como me quedo impactada por todos los ojos de coño y así te ha respondido siempre y el que no me quedo hasta todo por un día no tiene ningún acto de humildad nada siempre que yo le he llamado le he llamado a Ariel siempre así responde no 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 habla así calmado ni se disculpe nada empezamos otro video le llamamos otro otro ajá y pues esta señora esa persona es muy arrebatada para que mamá yo le dije que le daba a sus hermanas y no venía porque no le daba a dar a la policía justo porque ahí por lo menos le venían de decir a verla que ella corre ella tiene que comer y la llevamos yo que le dije a ella que nos llevamos no deja que uno le explique ese pie mucho y saben que dijo que todos comemos así dice que todos si es cierto todos comemos pero en este caso ella está mala mi tía no quiere que me apoye económicamente no yo he dicho o sea si nosotros bueno ella después necesita los medicamentos y todo y esa persona no sabe grave problema que está metido porque ya está en la noticia lo sacaron y no y aún así se pone ese plan yo creo que no sería el plan no sería el modo que cómo responder nos dice que todos comemos y es cierto pero si no hay dinero cómo le hacemos ya ustedes ya ustedes se pudieron dar cuenta en el video que pasó le llamamos no contestó después le devolvimos la llamada y ya lo no contestaba entonces le hablé yo y le dije y me respondió de que de que ellos están viendo pero ahorita está cubriendo otros gastos yo le digo que precisa ella porque ella está mala así dijo que le digo yo ella necesita comer con sueta tortillas está atrasada porque la están cuidando a ella y así sí 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 pero todos comemos yo sé que todos tenemos que coger yo sé que por la irresponsabilidad de ellos ahí yo le iba a la dania que hasta me quede yo así bien feo y así habla así y así ya tenía mucha paciencia ya lo han esperado hasta de buena se han pasado con eso bueno vamos a vamos a esperarlo dice que está vamos a esperar lo que a ver como qué pasa y después si no se reporta así ahí sí que no es que si no vamos otra vez a la casa si ustedes le quieran a favor pero vamos yo siento que como él es como la forma que respondió ya lo ya lo escribí así es un hombre muy 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 pero no tiene la la voz pero el valor de hacer así pues no tiene la capacidad de hacer esas cosas como él o como no no así cuando tiene juez o sea lo o sea que él se hace que es enojado y piensan que uno lo van a humillar a uno solo con esas palabras no hombre se va a humillar uno alante de Dios si se las perdonan aquí en la tierra no yo por eso le dije que le daba si no yo misma me la llevaba con una hoja ya se va a la casa con dos policías con un policía y ya que se moja la espina que dijo va está bueno vaya 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 así responde nosotros estamos haciendo las cosas con buena manera pero esta semana no puede pasar más estamos que la vengan a ver si necesitas porque ella come y su esposa también está internado y así me dijo yo sé que todos tenemos que comer ahí quedó todo ahí amado pero por qué no dice por la irresponsabilidad de tal hombre que le prestamos la cara para que todo pero no mire tía que esto hubiera pasado en la capital allá todavía las autoridades no perdonan nada y no no dicen que hasta por un perro pelea la gente hoy y ahora una gente que es por eso yo he escuchado ver a que muchas personas dicen de aquí de jabalí yo también soy de jabalí soy nacida jabalí pero ahora entiendo porque muchas personas dicen ah los policías no hacen nada así dicen si no se reporta esta semana el lapso de esta semana vamos a llegar a que ponga una de dulce lo que quería es apacharme con esas personas que vivieron con la señora que me dijo la mamá del muchacho pero hubiera que hubiera que no son ellos no no son ellos porque no ellos tienen videos no han podido trabajar pero si son amigas de la señora pero hubiera que vamos a tratar la manera de volver a hablar ayer la estuve viendo pero como ellas andan grabando no no pude contactarme con ellos entonces vamos a buscar la manera de que me digan porque si hubieron dos personas de jabalí que se lastimaron pero no sé si son las mismas que me estás diciendo esta persona un brazo y una pierna y el muchacho se golpeó el brazo y la pierna y la muchacha solo su pierna dos hombres entonces vamos a comunicarnos hoy y le vamos a preguntar si fue el mismo tal vez me hace el favor de mandar las noticias en mi whatsapp para ver si coinciden porque ahí solo aparece él y el carro y la moto que pasó destruida entonces vamos a averiguar y vamos a ver qué pasa después qué pasó va ella vio que le hace falta es que es el que quiere chique imagínate qué necesidad tiene ella tu nena quiere que vaya con ella ajá y porque ese día que la venimos a ver lo vi y mi mamá dijo mira me dijo a mí pues ajá porque él no 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 se ve que le pasó nada le dijo mi mamá pero en realidad no sabía ay será que ya tiene sueñito y le ha llamado a su papá al nene le ha llamado imagínate que él internado y sigue comunicándose con esa persona irresponsable yo me quedé hasta en shock cómo me respondió y la araña se me queja miren ahí ahí sí que con todo el respeto con todo ahí sí que quiere va de que uno vaya a las autoridades sí mi vida porque no espera uno más ajá y cómo va con su venta tortilla como va con su venta tortilla pero ya tiene que apoye pero la señora vino de cómo llamar lugar de pero se va ahí y se me mató solo de pasada ay pues la chaca bueno qué quiere no quedará juguito chicle quiere bueno entonces así está daña cualquier cosa y seguimos en contacto si no como te digo ya con una denuncia la hoja ya ellos actúan más rápido ahí sí que buscan hasta donde no tengan porque cuando tienen un vehículo y saben va lo que se meten tienen que tener un dinero extra va para cubrir todo esto va porque la vida de un ser humano no es cualquier cosa ajá entonces también me acompaña Kike asustado estás Kike asustado con todo lo que está pasando ¿por qué estás aburrido? Dios ya bien sabes chichita querida le cogele su muleta porfa Kike gracias bueno entonces vamos a dejar este video por aquí y nos despedimos pues vaya tía